La venganza será terrible Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible Voy a presentar a mis compañeros Guilespi, Patricio Barton y les voy a preguntar como hago siempre ¿Tras de qué sueños están volando mientras fingen dormir en una silla? Qué hermoso Qué lindo, y aparte hablar de sueños Buenas noches, qué lindo hablar de sueños Claro Sí, difícil los sueños Claro, bueno, pero digo, no hay que perder los sueños ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Qué programa estuvo escuchando? Bueno A mí me gustan esos programas que son para ponerse optimista Sí Son cada vez más difíciles de hacer Sí, sí Imagínese Dice el conductor Antes, antes, no me acuerdo, hace 50 años No sé, 200 El conductor de un programa de televisión Para ponerte optimista Te hablaba del pensamiento positivo Exacto Hay un libro que se llama Sonríe o muere De una filósofa muy inteligente Que ha descubierto que el pensamiento positivo Es también coercitivo Sí Y si no tenés pensamiento positivo Sos castigado Claro, claro Ejemplo de pensamiento positivo es el pueblo norteamericano Que es quizá el más positivo en sus pensamientos Hay que esforzarse Y si te esforzas, lo conseguís Sí, sí Hay que marchar tras de los sueños Es la ética protestante esa Bueno, claro De Weber Que está muy bien explicado ahí Porque fue un país de los Estados Unidos Bueno, fundado por colonos Pero casi como en busca de una tierra prometida Del desarrollo individual De todo ese sentido Sí, sí Pero además todo esto con una superstición Sí, sí Recuérdese Por ejemplo, el destino manifiesto Recuérdese El calvinismo Conforme al cual La prosperidad es una gracia de Dios Sí, señor Ah, sí, qué bueno Si la hiciste, está bien Sí, señor Ah Sin embargo, dice esta filósofa Cuando se hacen unas mediciones A ver cuáles son los pueblos más felices de la tierra No que tengan pensamiento positivo Nunca salen los Estados Unidos No, claro Quiere decir que el pensamiento positivo A lo mejor no te hace tan feliz Ahora, mi objeción es De qué manera me dices Es muy difícil La felicidad Y qué cosa es la felicidad Y qué cosa es el pensamiento positivo Bien Todas esas son las dificultades que enfrenta Una persona que conduce Un programa destinado A generar optimismo Claro Porque antes al cansado le decía Vamos, alegría, alegría Amigo, ¿cómo es el programa que escuchamos siempre? Que está en C5N al final de la programación No, pero creo que no está ahora Sí, Claudio María Domínguez Pero, por supuesto El programa sabe cómo se llama Hacete cargo Bueno No, no parece muy positivo ¿Yo de qué? ¿De la ley externa? No, pues no Así se llama No parece muy positivo Bueno, yo siempre lo escucho Sí Se le está poniendo difícil Sí, sí, sí Eh, bueno Todo bien ¿Cómo todo bien? Eh, bien Vamos a hablar de nuestros proyectos Que son, mire, cosas lindas ¿Quiere que le diga cosas lindas? Sí, por favor Bueno ¿Por qué no me dice hermoso? Bueno Ay, hermoso ¿Cómo se vino hoy? Por favor ¿Cómo se vino? ¿Por qué no hablamos nosotros de cómo nos vinimos? ¿Vio que muchos programas dicen de la ropa? Sí Sí, justamente Porque no somos esos programas Por eso nos han contratado Ah, y la ropa que se puso Bueno Qué bien que le quiera ese solero colorado A nuestra locutora ¿A dónde irá después, eh? Vamos a ver después del programa Bueno Atención la ciudad de Buenos Aires Muy pronto los jueves del Regina Volvemos al Regina Ya está la gente sacando entradas Por favor Ya está la gente Ahí en lavenganzaseraterrible.com Ingresan allí Están además Todas las fechas De qué jueves le conviene El primero en Buenos Aires Será el 14 de marzo Y las entradas Ya están a la venta allí Y antes El primero Estaremos en Montevideo Sí Ya están casi todas las entradas vendidas Listo Pero es una excelente noticia Sí Una excelente por un lado Y no sé si tan buena por otro Porque hubiéramos podido hacer dos funciones Bueno Pero usted Mirá Es el único lugar donde Como nos conocen poco Como no vivimos ahí Claro Sí bueno El único lugar donde nos van a ver Y nos quedamos de prepo ¿Qué hay después? No sé Nos quedamos de prepo Bueno Sí Yo quería preguntar Ah, quería contar algo A ver, por favor Usted sabe que yo que diseño mi vida Del modo más obstuso Sí Tengo mi médico personal en La Plata Bien Y usted no vive en La Plata No Usted vive Sí Entonces Cuando me ocurre alguna emergencia No tengo más que hacer 60 kilómetros Para ver a mi médico Y fui el otro día Para hacerme unos estudios Qué sé yo Qué bien Pasé Me fui a tomar un café Tomé la decisión De tomar un café En el bar Que hay en la esquina Del Coliseo Polestar Sí señor Muy bonito Muy bonito Muy bien puesto Muy buen café con leche Muy buenas medias lunas Vamos a recomendarlo Sí En realidad no Vamos a ver No Tengo que informar Que no existe más No Pero cómo que no Cerraron señor Pero Pero Como usted hablaba De las medias lunas Y no sé Sí bueno Eran fantásticas Ah Era el recuerdo Su recuerdo Eran mis recuerdos De ese bar Por eso fui Pensé que Y no estaba más el bar Hay otro bar No hay nada Está todo cerrado Con unos cartones En los vidrios Y un candado De este tamaño En la puerta No hay cartel Queda nada Tanto que No me acuerdo Como se llamaba Bueno No está más señor Qué pena Es decir Que cuando vayamos Al Coliseo Polestar No vamos a poder Ir a tomar Un café con leche Con medias lunas Allí Pero vamos a estar Muy pronto En el Coliseo Polestar Ahora discúlpeme ¿Su médico le permite Tomar café con leche Con medias lunas? Sí Especialmente Después De un estudio Para el cual Tuve que permanecer En ayunas Ah bueno En ayunas Hasta la plata Es mucho Imagínese Ya veía Veía doble los carteles Sí Me desmayaba En cada peaje Sí Empeora el trayecto Eso Bueno ¿Alguna otra novedad? Tenemos que anunciar Que dentro de un tiempo Estaremos en España En distintos puntos Madrid Valencia Barcelona Exactamente Y también en Canning Aquí en Buenos Aires En Canning también Muy pronto Yo les insisto Ingresen a Lavenganzaseraterrible.com Háganlo ahora Porque ahí está todo Lavenganzaseraterrible.com Bien Bien Y tenemos aquí Algo que tiene que ver Con lo que estamos conversando Acerca De El optimismo Bueno O en todo caso Del esfuerzo Por sentirse acompañado Por encontrar En la vida Algo grato Bien Animales de compañía No exactamente Mascotas Animales de compañía ¿Qué diferencia hay? Me dirá usted Con la mascota Sí Bueno La mascota No siempre te acompaña Puede ser solamente Decorativa Tienes razón Algunas mascotas No No te registran mucho Sí Además que si uno Las quiere llevar A mí me gustaría Venir a la radio Con mis gatos Claro Pero no me dejan Entrar acá en la radio Digo Si todos venimos Con nuestras mascotas Bueno Pero vamos a ver Porque esta diferencia Que yo acabo de señalar Es medio lávila Sí Sí Podríamos discutirla Caso por caso Introducción Dice aquí Bien No introducción musical Señor Introducción Los animales de compañía Ocupan un lugar especial En la vida de las personas Qué extraordinaria frase Voltaire No Es una forma Delicada de empezar De qué manera lo hacen Bueno Proporcionando compañía Muy bien Bueno Los animales de compañía Nos proporcionan compañía Muy bien Vamos muy bien Con este informe Por favor Ya lo veo mal Mal Sí Mal perfilado Nos proporciona Nos proporciona también Afecto Cosa que no sabemos Realmente del todo Y una conexión con la naturaleza Y una conexión con la naturaleza Este informe ¿Cuál? Este Se extiende Para incluir una variedad más amplia De animales De compañía Y explorar sus beneficios en la sociedad Y empieza por el perro Y empieza por el perro Ah, claro No se me había ocurrido Son animales nuevos de compañía Y espero que no No defina al perro Yo creo que sí Tiene cuatro patas Tiene cuatro patas Ladra Sí Creo que sí Lo va a definir Sí Exactamente eso Los perros son conocidos Por su lealtad Y amor incondicional Es decir Si usted no conoce Qué cosa es un perro Bastará con que examine Animales Leales Y Cuyo amor sea incondicional Sí Es decir Te aman Sin pedir a cambio Comida Comida Eso es mentira Bueno No, no, no Pero es incondicional Hay casos Incluso alguna vez Que otra Lo pasan en el noticiero Ah, entonces es cierto Con todas las noticias que hay Sí, sí Debe ser cierto Casos donde por ahí El dueño muere Y el perro Lo espera Hasta que se muere el perro Pero no es que lo espera El perro está desorientado Claro Porque la persona Que le proveía el sustento Claro, no sabe qué Ha cantado para el carnero No sabe cómo sigue la vida Bueno, pero digo Es un amor incondicional Ni entiende que el dueño muerto Eso no es el amor Mucha gente lo tienta A ese animal Dándole de comer En otros domicilios Y el perro vuelve A donde está el hombre muerto Pero eso no es amor incondicional No, señor Prefiere El alimento que le da Este hombre Como uno prefiere El restaurante Bavieca A otros Hay un caso Muy famoso En Montegrande En zona sur De un perro Que se sube En la estación De Montegrande El tren Otra vez Se baja En Luis Guillón Mentira, señor Se baja En Luis Guillón Es un cuento Absoluto Es absoluta Y rotunda Mentira La gente La gente Está tratando De colar En los medios Esa falsedad Y no lo levanta nadie Esa fake Es famoso El perro En todos lados A ver, ¿cómo se llama El perro? ¿Cómo sabe Que se tiene que bajar En la primera estación? ¿Cómo se llama El perro Este de Montegrande? No sé cómo se llama Y entonces, ¿cómo lo dice? ¿Qué perro es? Bien, acá dice No solo brindan compañía Sino que también Fomentan La actividad física Y la socialización A través de paseos Y juegos al aire libre Los perros son Socialistas Sí El perro soviético Debe ser Eso es todo lo que dice De los perros Sí Bueno, ustedes Imagínense lo que dice Este informe, señor Ustedes mencionaron El perro soviético El primer astronauta Conocido Que fue un perro Fue un perro Fue una perra La perra laica La pusieron en la nave espacial Le enseñaron los rudimentos Del manejo Y salió Y salió Y salió ahí pitando Pobre perrita No sabía ni dónde estaba Ni ni a dónde Estaba como un perro en bote Ahora yo no supe No conozco el final De la noticia ¿Cómo? ¿Qué noticia? ¿Qué volvió? No, no, pero espere El cuente fue y volvió Volvió con la perra Con la perra Sí No volvió Ah, no volvió Tengo malas noticias No, en serio Nunca decían esto Ah Pero la verdad es que No, no sabíamos Le hablo como científico ruso No, pero usted es científico ruso Efectivamente Ah No sabíamos nosotros Cómo hacer volver el artefacto Pero cómo En estos casos costaba un montón Y todo el procedimiento de recuperación Del tripulante Y todo eso Fue una tecnología posterior Bueno Y lo mandamos Dio un par de vueltas Y Terminó la historia Prontito por la salida Pero escúcheme Es que no hay salida Es el espacio Es que no hay Mandaron el cohete de ida Y no de vuelta No, así es No volvió Ah Ah, creí que había vuelto Bueno, en aras de la ciencia Bueno Ahora discúlpeme ¿Por qué mandaron entonces con un perro? Lo hubieran mandado vacía Lo único que falta es mandar a un humano Sabiendo que no lo van a ver Él dice vacía Vacía Ya habían mandado vacío Ya habían mandado Lo que querían saber Era qué efectos Podía producir un viaje Sí En un ser viviente Está bien Y lo sabemos Claro Se mueren Pero Yo creí que había vuelto Bueno Más fake news ¿Usted se va a dedicar a dar fake news? Bueno No sabía al final Gatos Sí Los gatos No han sido enviados nunca al espacio Y no sé si El gato encerrado No Se vuelve loco Sí No tiene el aguante del perro Ahora, ¿le puedo decir algo? ¿Me toca ser abogado del diablo? No me digas Yo no sé si el gato es un animal de compañía ¿Cómo que no? No, no, no Lávese la boca Por favor Yo conozco muchas personas que tienen en su casa gatos Hacen lo que quieren el gato Y se sienten acompañados Sí, bueno La idea de la compañía está en Está en uno mismo En el que se hace acompañar Escúcheme Le abre la ventana, sale el gato ¿Y a vos te parece que el que está como Te acompaña? Te acompaña Bueno El gato se Por más que ni te registre Se escapa y por ahí está una semana sin volver a la casa Eso es compañía El suyo Esa es mi compañía preferida Bueno Sí Además se va a reproducir el gato Obvio que No me digas Cuando se va Bueno, todos los animales se reproducen Nos reproducimos No, está bien Lo digo como animal Sí, por favor Vístase porque estamos en un programa Aquí que hay un informe por delante Los gatos con su encanto independiente Sí Qué bien Ahí está Rey de copas Vístase en compañía relajante La presencia de un gato en el hogar Puede reducir el estrés Y proporcionar una sensación de calma La sensación de calma ¿Sabes de dónde proviene la calma? No El gato sabe Ya sabe todo lo que a usted le pasa Usted ni le tiene que decir nada El gato sabe Usted lo mira A un gato Lo mira Con compromiso Y en la mirada Entiende que el gato sabe Sí Lo mejor que tiene el gato Es que no es ruidoso No es ruidoso para nada En cambio un perro No, es verdad El sonido de un perro A lo largo del día Oh, cuántos decibeles Desparrama En la contaminación sonora De una ciudad Y le puedo decir una cosa También a favor del gato La limpieza Es muy limpio El gato es muy limpio Utiliza su propia lengua Que es como ¿Mi propia lengua? No, la de él La del gato Que es rugosa Como una lija ¿Cómo me gustaría tener esa lengua? ¿Cómo sabe usted? ¿Qué? ¿Nunca vio la lengua del gato? Nunca le llamé a un gato Sí, la vi Pero nunca Nunca Me puse a ver Qué textura tenía Le pasa la lengua Y es como Le pasa una lija Con esa lengua Se higieniza Absolutamente todo Sí Y se saca todos los pelos Cuando los va perdiendo Y se los come Ojalá Ah, qué maravilla Ojalá los humanos Por eso hay tantos gatos En las peruquerías No, no Los peruqueros tienen gatos Y después cuando se va Toda la gente Sueltan a los gatos Y les comen todos los pelos Por el suelo No, el gato Como se lame Se lame y se lame Sí También se le hacen Bolos de pelo Sí, adentro del estómago Y de pronto Usted ve que los va a Unas bolas de pelo Así Sí Y lo tiene que largar eso Y entonces hace Toda una Como una especie De convulsiones Que tiene Sí, sí Que son un poco Pero ¿dónde lo hace eso? En donde esté Claro Ah, no No tiene No lo hace en su Ámbito de arena No, no, no Eso lo larga en algún lugar Los pelos Es otra cosa Sí Bueno Pájaros Bueno Pero eso no son compañías Para mí no son compañías Las aves Ah, habla de loros ¿Son compañías? No lo sé Vamos a discutirlo Loro quizás sí Pero el resto no Porque están obligados A estar adentro de una jaula Si no se irían Claro, si usted Lo tiene en la jaula Si no solo No te registra Sino que se quiere ir Se quiere ir Claro Repudio Si usted Al gato Lo mete en una jaula Claro Hay casos De pájaros Que eran muy dóciles Y muy cariñosos Y el mismo dueño Para hacer la prueba Lo sacó a la intemperie Abrió la mano Y el pájaro se fue No volvió más Ni agradecerle Nada Yo tuve un pájaro Durante un breve tiempo Era un charrúa Creo que era ¿En una jaula? No Ah Y no se iba Por ahí lo metían en la jaula Pero para que no anduviera Por la casa Y andaba dentro de la casa Y mi pareja entonces Solía llevarlo en el hombro Mirá que bien Íbamos a la panadería A ponerlo con el Tuve una pareja pirata Sí, sí Qué bien, eh Mire usted Yo, perdón Repudio a la gente Que tiene pájaros en jaula Sí, claro Lo repudio Desde esta tribuna De doctrina Sí, claro Sí, sí ¿Y qué pasa con el loro? Buenas tardes ¿Cómo le va? Buenas tardes Quisiera adquirir Un loro No lo diga fuerte ¿Por qué? Porque es totalmente Clandestina La venta de loros Ah, bueno Pero aquí entro de nuevo Sí Buenas tardes Buenas tardes Quisiera hablar ¿Lo conoce a Lorenzo? ¿Lorenzo? ¿Qué Lorenzo? No tiene ese El que habla ¿El que repite las frases? Sí Bueno Igual estamos entre gente Sí De mal vivir Bueno, yo le puedo Le puedo conseguir Un loro Necesito un loro Bueno, está bien Le puedo conseguir uno ¿Usted lo quiere con entrenador vocal? ¿O así sin palabras? Lo que pasa es que los loros Empiezan a hablar después de El loro vive Es muy longevo Vive en 100, 200 años No sé ¿En serio? ¿Vive tanto? Sí, vive mucho Muchísimo No sé si 200 Pero 100 vive Sí Aprende a hablar Recién a los 40, 50 años Es decir que No, por favor Bueno, pero Hay alguno que Que todavía están Quiere ser un loro adulto Nosotros tenemos Acá Aparte ¿En qué colores tienen loros? Es que De un color solo No nos queda más Son combinados ahora Pero bueno Por eso Bueno Porque si me toca uno marrón No O uno negro Por ahí es un cuervo No es un loro Tenemos uno que es verde Mayormente verde Sí Cuando abre las alas Del lado adentro blanco Ah Linda combinación Y en la panza Tiene como una El escudo de Banfield No Tiene como una panza blanca Con una corbata roja ¿La corbata La tiene O se la pusieron ustedes? No Porque no crea Que no conozco Los trucos De los vendedores No Es una mancha roja Que parece Nosotros decimos La corbata Pero eso es un loro Seguro Sí, sí Es un loro traído Del Brasil Pero perdón ¿Quién de ustedes Es el dueño del Cierto No, yo soy Pero Yo soy Soy el capitalista Soy un inversionista Claro, claro Ah, el que sabe Es el señor Yo soy el que tengo Los contactos Yo tengo muchos negocios De distintas cosas Ahora, bueno Sabemos que esta es una Operación ilícita Por supuesto Claro que sí ¿Cómo saben que yo no soy De la policía? No ¿Qué? Pero usted que nos está Nos está provocando Igual le digo una cosa No les dicen nada Este uniforme que tengo Yo cuando lo vi entrar Esta placa Sí Y este machete Sí, es verdad La verdad que no me di cuenta Y esta gorra Y esa pistola Ah, sí Disculpe Ah Por favor Entonces Por favor No le podemos Vender el loro Estoy investigando La venta De loros Ilegal Era una broma Usted se pensaba Que nosotros Vendemos loros acá Claro Lo que me llama la atención Es que no los tengan a la vista No Que no los tenemos No lo tenemos Son juguetes Cuando él dice De la corbata Sí, sí No se da cuenta Que son juguetes Muñecos del loro La papa para Pedrito ¿Y eso qué? No Es el muñeco Es eso que acaba de oír El muchacho peroneta Que se da la boca Pero Escúcheme Son los juguetes Que ahora vienen con voz Usted los aprieta Claro Claro Al loro Hay que apretarlo No Al muñeco Es un muñeco Y ya viene Con frases La que usted quiera Usted se la puede grabar Y después lo dice Es por encargo Yo no le puedo dar ahora Bueno, no, mire Yo necesito que ustedes me muestren El lugar donde tienen a los loros No Que no tenemos Usted sigue siendo policía No, no Soy policía corrupto Ah, bueno Los que nos gustan a nosotros Claro Y Estoy dispuesto a pagar Lo que sea Porque sabe que Estoy muy solo Bueno, la verdad Que me conmovió Y me parece Muy solo A veces Cuando detengo A algún delincuente Sí Le empiezo a hacer Mientras lo llevo Sí En cana Le voy haciendo confidencia De tan solo que estoy Le digo al tipo Queda detenido Por robo y asalto Sí Y todo lo que diga A partir de ahora Puede ser tomado En su contra Bien, bueno Sí Ese es el protocolo Usted no sabe La vida Que llevo de soledad No, bueno No, pero Le digo todo esto Señor delincuente Sabiendo que puede ser Tomado en mi contra O no 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 El hombre No puede hablar Lo que él le diga Es como Como lo toma Uno en su contra No, pero Lo que él diga Porque si él dice Él dice qué Sí, Romero No, o no hice nada Yo no hice nada Y en verdad que ¿Y cómo lo tomó? Eso lo tomó a favor Que no hizo nada Bueno, pero depende del fiscal Igual eso es de la serie De las películas Acá no es así Bueno Quiero decir que estoy muy solo Y necesito un loro Bueno Bueno Incluso al último delincuente Lo llevé a mi casa Sí Porque me dio conversación Me dice Hermano Yuta Comprendo Comprendo tu Tu angustia Claro Tu soledad Qué bien Y lo tiene en la casa Yo como chorro También me siento solo Sí A veces cuando salto a alguien También Mientras me da la guita Aprovecho para contarle De mi soledad Y de mi angustia Bueno No es momento Y lo llevé Le digo Hermano chorro Vamos para casa Vamos a ver Quédese unos días Purgando Es un decir Sí, sí Claro Purgando sus culpas Y ahí me lo llevé ¿Usted sabe que en Montegrande Hubo unos ladrones Que fueron a robar A un viejito Que tiene una casa De artículos de segunda mano Usados Una especie de O robado Bueno Y el viejito Les dijo Los invito a comer Eso es mentira Ya lo contó eso Usted siempre cuenta lo mismo Es una fe Los invito a comer Es otra mentira De Montegrande Los invito a comer Y no lo robaron Se fueron a la mentira Son todos mentiras Y un día vinieron a robarme Y los invité a comer Y me fajaron Me la dieron Dicen que encima Me venís a cargar Y un trompazo Pero mire Si ocurrieran Todas esas cosas En Montegrande Montegrande sería Una atracción turística Mundial Como Roma Como París Y no lo es Preparó comida A los ladrones No le robaron Bueno ¿Qué pasa con el loro? Nada Vamos a seguir Con otros animales ¿Es verdad que el loro En realidad no entiende Lo que te dice? Claro Repite como loro Yo siempre creí Que el loro Si uno habla Uno cree en la lengua Claro Sí, sí Pero no Entonces alguien me explicó Que no era exactamente Para el loro No era una lengua No Es decir El loro no sabe Que cada sonido Que él emite Corresponde A algún objeto O circunstancia De lo que llamamos La realidad Claro Eso no lo sabe El loro Bueno Eso hace todavía Más meritorio Más meritorio A su charla Porque él no sabe Que está aludiendo Y sin embargo Lo dice Sí, sí Sí, pero lo dice Necesito un loro No No, bueno Sí, pero Repite como un loro Claro Como se le dice A los malos alumnos No quiero que me den lección Repitiendo como loro Claro Cuando uno dice Los fenicios Eran un pueblo De navegantes Tenían tres ciudades Importantes Biblio, Sidón Y Tiro Sí, pero no No me hable así Repitiendo como un loro Los fenicios Eran un pueblo De navegantes No, no me hable como un loro Tenían tres ciudades Biblio, Sidón Y Tiro ¿Con qué otras civilizaciones Claro Coexistieron? Los fenicios Eran un pueblo De navegantes Sí, no Ves que no sirve Eso es repetir como un loro Sí La fenicia Tiene un pueblo No, cállese 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 al loro Bueno Peces No, ven No, eso sí No fuimos ¿Quién te acompaña un pez? No, el pez tampoco Se alisa A pasear con el pescado Usted agarra un pez Por la hueta que hay Al costado de la calle Del colón de la vereda Ahí Ahí lo llevas con un piolín Si usted está conviviendo Con un pez Diez años Lo tiene ahí La pecera lo cuida Y un día lo lleva a un arroyo El pez agarra el arroyo Y no vuelve más Pero todos los animales Hacen eso Bueno El perro no No, el perro no El perro vuelve Porque no sabe De qué se trata No por Es por falta De inteligencia adaptativa Claro El perro no te traiciona No por Por providad No, porque no puede Sino por Inepcia Si, ya no es lobo Pobre perro El perro era un lobo El pescado Dice Observar peces nadar Si Puede tener un efecto relajante Si Usted se pone a ver Como nada el pez Y casi que se queda dormido Se queda dormido Eso lo dijo Claudio María Domínguez En el programa ese Hacete cargo Si Pero que el que mire peces Le dijo Claro Es como una meditación Como algo Empieza a sentir Los ojos pesados De golpe Ves una luz Si Pero no Y escuchas una voz Pero la luz Más tarde o más temprano Pero no No es que se está muriendo Vio que uno dice Que ve una luz Cuando se mueren Si Y los que se mueren Y no se mueren Claro A usted no le pasó Por casualidad No Tenemos que hacerle un reportaje A uno de esos tipos Si Que por ahí se mueren O lo están operando Y en un momento La operación Se complica Se complica Si Y entonces el tipo Siente Que su cuerpo Queda ahí abajo Y su alma Vamos a decirlo Si Algo Se va del cuerpo Y él ve a los médicos Si Y a sí mismo Ahí abajo Los tipos Lo están operando Y dice Che Este tipo Está listo Que se yo Entonces Por ahí Siente una voz ¿Qué? ¿Qué? El loro ¿Qué tiene que ver En el quirófano? Fulano Que se yo Si ¿Qué pasa? Bueno Bienvenido aquí Que se yo Y ve una luz Si Si Además Dicen que ve Toda su vida Como una película Claro Como una película Toda Pasa toda la vida Como cual película Por ejemplo No A mí siempre me gustó Mucho Taxi Driver ¿Qué tiene que ver? No Si voy a ver una película Por lo menos Que la vea Sea buena Usted se ve De bebé Se ve yendo al colegio Se ve yendo a la universidad Pero rápido se ve Porque no A mí un amigo Que le tuvo eso Me contó Que empezó a ver Que hubo un error ¿Cómo? Claro Porque estaban operando A dos personas Sí A mi amigo Y a otro Al lado Juntos Que era una simultánea De ajedrez No Y también Le pareció que se moría Y empezó a ver La vida Pero El tipo de al lado Pero De al lado Dice Este no soy Yo Además Dice Yo Nunca Nunca fui fiambrero Ah Se veía a sí mismo Cortando fiambre Y entonces Cuando escuchó la voz Fulano No soy fulano Dice ¿Qué pasó? Uy Dice Mala mea Dijo No No funciona Perdón 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 Dice Que hubo un error No bueno Pero funciona todo mal Y bueno ¿Qué hago? Dice El tipo Claro ¿Para qué lado Rajo Claro Bueno Dice Para atrás Para atrás Y vuelve a ser Después conversamos Cuando vuelva Sí Claro Bueno De eso Me encantan Esos Testimonios Porque son verdaderos Bueno Mira si alguien Te va a mentir En eso Muchos dicen Para mí es cierto Muchos dicen Eso demuestra todo No No demuestra nada ¿Cómo que no demuestra nada? Que me va a mentir El señor No sé Pero yo me llamo A silencio Porque vio que todo Hay un periodista También que hace poco Le pasó Sí Entonces bueno ¿Qué sé yo? Yo no voy a hablar Lo que muchos Comentan Es que en el momento Que ya el cuerpo Está sin vida Se siente una gran tranquilidad Digamos No hay Se siente como Si estuvieras muerto Sí Pero le dura Un segundo La tranquilidad Esa tranquilidad Te dura un segundo Después ni eso O sea Es una tranquilidad Por favor Bueno Entonces mejor Peces no Y acá dice Pequeños mamíferos Como conejos Hámster Cobayas Y hurones Son opciones encantadoras Bueno No sé si encantadoras Que ofrecen compañía Entretenimiento Y enfermedades ¿Cómo? ¿Enfermedades? Sí Bueno Porque siempre Algo te contagia Sí Además le puedo decir una cosa Es muy difícil educarlos A la hora de ir al baño ¿Cuál es la hora de ir al baño? ¿Por qué lo tienes que educar A la hora de ir al baño? No ¿Quién es usted? Pestalosi Claro Justo ahora Quiero decir Escúcheme Pestalosi Deje que No doy más Me tengo que ir al baño Pestalosi ¿Puedo ir al baño? No Lo que quiero decir Es que van A hacer sus necesidades En cualquier lugar Y horario Pero eso que tiene que ver El Ministerio de Educación Señor Puede decir que existe A diferencia del perro y el gato Que pueden administrar mejor Sus necesidades ¿Cómo van a administrar Sus necesidades? ¿Cómo? Si ni las administra Te lo digo como administrador Yo administro propiedades Dineros Títulos Pero necesidades Pero un perro Que vive en un departamento Cada necesidad Da lugar a un derecho No señor Eso No porque las necesidades Son infinitas Claro Ah no me digas Y todo por el estilo Si Así las ofensas Inferidas a un tigre Han de ser rayadas Si Si Y todo así Eh Reptiles Ah no 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 Parezca mentira Hay jóvenes Que están Criando serpientes Lo sé perfectamente Bueno Y que Y que Y que las tienen en su departamento Su habitación Y les dan de comer carne No sé qué cosa Pero carne ¿De cómo le van a dar de comer? Carne no sé qué cosa Bueno En realidad a la serpiente le gusta comer ratones Sí Sí Pero yo no le puedo dar un ratón cada día Es el manjar máximo El ratón nuestro de cada día Sí Pero de dónde saca un ratón todos los días Imagínese Y bueno Va a tener que ser un poco más liberal En lo que se refiere a higiene Sí Bueno Convoque al ratón hay que convocar Yo trabajé una época al lado de un laboratorio No me digas que había ratones dentro del laboratorio Que compraban y que tenían No Son ratones que usan para probar Los ratones blancos Sí Muchos Gran cantidad Claro Buenas tardes Buenas tardes Y no sabe el olor que había ahí ¿El olor a qué? Y que despedíanse de esos ratones No sé qué era eso No, bueno Ese que el ratón va al baño ¿Despidieron a los ratones? ¿Del laboratorio? No Hasta eso hemos llegado No, creo que son muy caros los ratones esos Sí Los crían Subieron en dos meses Sí Subió 100% Porque tiene que ser un ratón específico El albino Sí, blanco Claro No es cualquier ratón Acá trabajamos con ratones blancos Claro Este laboratorio Porque Nos ve a nosotros con guardapolos blancos Sí ¿Las paredes de qué color son? Blancas Blancas ¿Los artefactos? Blancos Blancos ¿Qué quiere que traiga un ratón negro? No, bueno No Pero no Pero no es por eso, señor Es porque dicen que el cerebro de esos ratones Es lo más parecido a su cerebro ¿Al mío? Al suyo, al mío Y al del señor Bueno O sea, y al de su hermana Ah, sí, sí Al de todos los seres humanos Sí, sí El cerebro más parecido Es el de este ratón Digo para que cuando tenemos los humos subidos Sí, que dice yo Soy el más grande acá Sí, vamos Yo le puedo decir que hasta en muchos aspectos Un ratón es más inteligente que un ser humano Ah, sí, sí Bueno, usted no Han hecho pruebas de destreza e ingenio Que los ratones resolvieron mejor que un ser humano Sí, señor Por ejemplo, le preguntan Si su papá mata a un chancho ¿Usted se asusta? Y el ratón con teta No, por ejemplo Está el ratón en un cuarto Y le ponen una cantidad de dificultades De repente tiene que pasar por debajo de la puerta Claro Un laberinto El mismo señor Einstein Sí Fue puesto junto a tres o cuatro ratones Sí Encerrado en una pieza Y no pudo salir No pudo salir Claro Los ratones salieron por debajo de la puerta Sí En cambio Einstein Sí Con toda la inteligencia No había vacilado en inventar la teoría de la relatividad Sí Se quedó adentro bien de bute Sí, porque Y cuando salió Tuvo que admitir Que los ratones habían sido más inteligentes que él No, bueno, pero señor El ratón puede pasar por debajo de la puerta Y Einstein era más grande que un ratón Bueno, claro No podía pasar Él comprendía Que podía salir así Nosotros tenemos una manera de pensar No, bueno Y usted tiene otra No, no No es así, señor O sea, Einstein no pasaba el cuerpo por debajo de la puerta Y el ratón sí Ese argumento es más brillante que sólido Bien Caballos miniatura Buenas tardes Ah, los ponis Me gustaría un caballo miniatura ¿De cuánto lo quiere? ¿Cómo de cuánto? ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño? Ah, así, más o menos No, pero eso es un juguete Nosotros tenemos caballos ¿Cómo? ¿No son juguetes? No Son ponis Para regalarle a mi hijo por el día del padre Son caballos idénticos a los verdaderos Igual, prácticamente Pero más chicos Pero más chicos ¿Qué le estoy diciendo? Sí Pero no son potrillos No, no Ya están Ya no va a crecer este El potrillo no es de este tamaño tampoco Bueno No, no Pero a veces son flasquitos Este es más Es retacón el polio Sí, sí Ah Un caballo de polo Sí Como un caballo de polo Bien gordito Pero cuidado Porque si es muy chico No le sirve para el polo No Porque van los jugadores Arrastrando las patas por el piso Claro, claro Estos, sí Son chiquitos estos Bueno ¿Y de dónde salen? Se han convertido en animales de compañía encantadores Y accesibles ¿En qué sentido? No sé Por precio no creo En precio No sé si tan accesible Un caballo ¿Cuánto vale un caballo hoy por hoy? Vamos a No tengo la menor idea Yo creo Cuidado el caballo Un caballo cualquiera No un pura sangre Un pura sangre Y dice Quiero comprar Yo ya no sé cómo se llaman los caballos ahora Pero quiero comprar a Branding A Yatasto A Penny Post No, eso es muy caro Manoware Bueno Caballo famoso No, eso se debe costar ¿De cuándo los caballos eran famosos? Ahora ya no No, ¿no? No sé Puede ser que uno crea Que determinadas personas no son famosas Solo porque uno no las conoce Sí Bueno, puede ser Tenemos que ir al hipódromo Podríamos ir Sí, sí Yo iba en una época después Después me empecé a enamorar ¿De qué? ¿Del hipódromo? No, de las mujeres Ah, bueno Y dejó Prevaleció Esta segunda Afición Maldito seas Palermo Sí, claro Bueno También hay conejos enanos Ah, sí Sí Deme entonces Un caballo miniatura Sí Y un conejo enano Pero ya ¿Por qué no se lleva la casita de Barbie? Ya que está ¿La qué? Todo chiquitito, quiere usted Y sí Porque tengo un departamento muy pequeño Bueno Que pongo un caballo, un percherón No, bueno Ahí dentro del libro Y me rompe todo Porque tengo vitrinas de vidrio Sí ¿Las vitrinas? De copas de cristal Ahora discúlpeme El consorcio no le va a permitir Yo creo que cuando lo voy a entrar con el caballo ¿Un caballo enano? Bueno Ni enano ni no enano Como es enano un caballo No se van a dar cuenta Claro Lo puede hacer pasar por un perro Ahí está Sí, pero Lo llevo Va, va, va Ven Pero hace un ruido de caballo Cuando camina Ah, tiene Le pongo patas de lana En las redes Es raro eso Además tiene aspecto de caballo Sí, sí Bueno Conejos enanos ¿Qué son? Estos pequeños Y adorables conejos Sí No me parece un animal Que tengo acá en la mano Que me aparecen Qué lindo Eso es para sorprender a una novia Un enano Un conejo enano Qué divino Parece un muñeco Claro Y usted Lo lleva en el bolsillo Interior De la americana Y la lleva a bailar Sí Y cuando están bailando así muy cerca Aparece el conejo Es un poco impresionante No, yo lo que le digo Lo que puede ser una sorpresa Es meter el conejo Dentro de la cama Y que aparezca de sorpresa Ay, me muero No, bueno Pero usted es el que lo A mí me llegan a meter Un conejo en la cama Por ahí empiezo a manotear Y ese no Y hay que agarre Además que un conejo enano Es como una rata de orejas largas Y con respecto a las necesidades Del conejo No, el conejo es un desastre Un desastre es el conejo Es un desastre Y se reproduce Que, Dios mío ¿Y con quién se va a reproducir? Deme uno solo Claro Casi que a sí mismo Se reproduce el conejo Bueno Últimos animales de compañía Las tortugas Y acá Ya hemos hablado tanto De tortugas Sí, sí Micro cerdos Sí, señor Ah, está de moda Calle C, micro cerdos Sí, son los chanchitos nuevos Qué nuevos Nunca vi No sé de qué me estaba Está de moda Están de moda Salen animales nuevos No sé Están poderosas Es la moda Y la innovación Estos chanchitos Que hasta animales Que no figuraban En la lista del INEO Sí Aparecen Por ejemplo El micro chancho El micro chancho Bueno Tiene un aspecto Muy de laboratorio La verdad No parece una criatura No será un ratón De esos que vienen Al lado de su casa Por ejemplo No tiene mucho pelo Es medio rosado Medio rosado ¿Quiere que le diga algo? Sí No parece una criatura de Dios No me diga ¿Por qué? No parece una criatura de Dios No voy a hablar más del tema Pero yo no tendría uno en mi casa Ya empezamos con la superstición No tendría uno en mi casa Usted no era el que resucitó Que vino el otro día Creo que sí Bueno El micro cerdo Cada vez más populares Sí Sí, señor Los micro cerdos Son opciones Peculiares y cariñosas Pero requieren un compromiso significativo Dada su inteligencia Y necesidades específicas Encima tiene necesidades específicas Tiene pretensiones No, es que hay que cuidarlos Casi de laboratorio Bueno Deme entonces Voy a completar el pack Con un micro cerdo Bueno Le hago un surtido de miniaturas Sí ¿Qué me parece? Todas las especies Conejo enano Sí Caballo Miniatura Una palomita ¿Quiere? Micro cerdo Palomita miniatura ¿Quiere? No, la palomita ¿Palometa? No Palomita Bueno, pero no se ponga así La palomita Y después crece Bueno, pero está Claro No, la palomita le crece después Tiene que ser una paloma enana Una paloma enana Chiquita Pero yo no sé No hay ¿Hay palomas enanas? No sé Para mí no ¿No hay en todas las especies Enanismo? Los perros sí Los perros hay gigantes Y hay perritos chiquititos Sí, perritos de medio kilo Sí No, pero una cosa es chiquito Y otra es enano ¿Hay un ojero alemán enano? No Y entonces ¿Y entonces qué está diciendo En un medio de comunicación Que tiene una responsabilidad civil? Bueno Bueno Tenga mucho cuidado Con lo que está diciendo Bueno, se me ocurrió Una paloma Toda fake news Una paloma chica Pero bueno, ¿qué se le ocurre? A mí se me ocurre también Decir que existe Un elefante enano ¿Existe un elefante enano? Ahí está El elefantito Era lindo eso Era lindo Baby elefante Era igual a Popotito A ver Muy bien Bueno, discúlpeme Vamos a ver qué dicen Nuestros oyentes Veamos mensajes entonces Que llegan a través de la venganza Seraterrible.com O directamente en el WhatsApp De la venganza Que es 116-585-5580 Lo pueden agendar ya mismo Hola estimados Soy Francisco de Colegiales ¿Qué tal Francisco? ¿Qué tal? Quería preguntarle a Dolina ¿Qué significa Y de dónde viene la frase A chupar de ojo? En principio Forma parte de un tango Agiles en grupía Para chupar de ojo Chupar de ojo Es beber Sin pagar Claro Hacer sin invitar copas Claro Es eso Muy bien Es anterior al tango Sí No fue inventada En ese tango Ah, ya, ya La gente Ahora también lo dice Para chupar de arriba También Sí, sí, sí Hola chicos Nos dice alguien Hola, ¿qué tal? Aquí les escribo Desde Junín Provincia de Buenos Aires Ajá Dice ¿Han venido alguna vez A Junín? Tendrían que venir Yo he tenido la precaución De nacer en Junín Claro Pero usted nació muchas veces En Valgorrita En muchos lugares Nació Mi familia era de Valgorrita Y muchos de Junín También Todavía tengo algunos familiares Que están viviendo en Junín Algunos de los cuales Han visitado hace poco El programa Que eran Este Matrimonio Y La señora Es Hija de mi primo Tito Garro Fallecido Muy joven Y los garros Han vivido en Junín Aunque somos todos De Valgorrita Pero Junín está muy cerca Y es como Una Mudanza Ascendente Claro La metrópoli Claro La metrópoli Y a Junín Sí Pero no hemos ido a actuar Salvo una vez Sí Una vez Estuvimos hace mucho tiempo Estuvimos En un cine Este Sí Sí Después está la ranchería La ranchería Sí señor Pero no hemos ido a actuar A la ranchería No Hemos ido poco a Junín Siendo que Pero con el programa ¿Con el programa o con la opereta? No con el programa ¿Sí? Ah no me acuerdo Me parece que no Que a Junín fuimos Con Algunos de esos espectáculos Que hacíamos No con el programa Pero no con el programa Bueno Como sea quiere que vayamos De todos modos Se ve que está más ansioso Y va a venir a Buenos Aires Alrellina Muy bien Con mi novia Dice Bueno ¿Con su novia? No Con la novia de él Ah Espero que sí Sí Dice que me carga Porque estoy todo el día Escuchando el programa Desde que los descubrí Parece que no conocía El programa Sí Y entonces Escucha inclusive Programas viejos A toda hora Durante el trabajo Me empalaga Sí Sí Se le hizo como un vicio Amigos Buenas noticias Soy Guille No vengan con asado de tira O banderita En Santa Fe Comemos costilla Y sí Ancha Como le suelen decir en Buenos Aires Claro Los mejores asados requieren Una hora y media de cocción Como mínimo Parrilla elevada Y fuego consistente Las achuras Una vez que estén cocinadas Dígiles media hora más Agregándoles limón Saludos Qué rico Muy bien Se me hace agua la misma Suscribo a todos Muy buenos consejos ¿Qué más? Nos escribe Patricia Que dice ¿Cuándo volverán al Caras y Caretas? Ahí está Porque los estoy Los estoy extrañando desde La Plata Bueno ¿Y por qué no va La Plata? Que vamos a ir Vaya La Plata Vaya Regina Vaya Belar Claro Ya no estamos en el Caras y Caretas Bueno Se hace bastante Hola Vengadores Soy Diana San Martín Si no los amara como los amo Hubiera pasado de largo El informe sobre el asado Ya que soy vegetariana ¡Joder! Ahí está Yo también Soy un poco vegetariano Sí, usted no come mucho Especialmente cuando hay asado No come mucho asado No Hay que hacer un informe de vegetarianos Sí, por favor Ahora mismo Hay que asar ¿Es el vegetariano moralmente superior al carnívoro? Esa es una pregunta que dejo flotando No, pero esa es una pregunta del carnívoro Es una pregunta del mundo carnívoro Soy Virginia de Florida, Uruguay Pero viviendo Nueva Zelanda Es un placer poder escucharlos todas las noches Como cuando estaba en Uruguay Gracias a la tecnología, claro Un saludo grande, Virginia Qué belleza escuchar la explicación de los jazmenes de San Ignacio Y además cantándolo Gracias, maestro Fue muy lindo Guilepi siempre tiene razón Gracias Belencita de Monte Castro Que me dice Alecito Con respecto a eso Me hicieron una nota Para El País de Montevideo Y el joven que me entrevistó Me siguió pidiendo información Sobre los jazmines de San Ignacio Y me dijo que A él le gustaba mucho La pulpera de Santa Lucía, por ejemplo Y que le había gustado Los jazmines de San Ignacio Y que me pidió Que le recomendara Más canciones Del mismo autor Héctor Pedro Blomberg El guitarrista que hizo la música Enrique Maciel Era uno de los tres guitarristas de Corcine Y Yo le recomendé Otras tres canciones Que ahora no recuerdo Pero si hago memoria Creo que le recomendé La guitarrera de San Nicolás La bordadora de San Telmo Y uno Que como Una canción Que como oriental Le iba a gustar mucho a él Que es Tirana Unitaria Ajá Que en alguna parte nombra Tirana Unitaria Tu cinta celeste Ate mi guitarra De buen federal Bien En ese bar En la segunda parte Dice Tirana Unitaria Me voy con Oribe Y allá en las estrellas Del cielo oriental Seguiré cantando A tus ojos No temas Porque de Cuitinio Te ampara el puñal Me voy con Oribe El tipo era federal Tirana Unitaria Me voy con Oribe Me voy con el hombre de Rosas Que está En la banda oriental Claro El enfrentamiento político En la banda oriental Era Oribe Fundador del partido blanco O digamos Antecedente Del partido blanco Y Rivera Antecedente Del partido Colorado Y Rivera Era Era más bien Unitario Y Y Cuitinio Que está Al final El jefe La mazorca Así que Yo le recomendé eso Porque tenía Una cita Oriental De las muchas Que también Tienen estas canciones De Blomberg Y Maciel Que cantaba Corsini Dale Ana No Acá Cecilia De Trindade Les agradezco Compartir con tanta gente Contenidos diversos Que nos engrandecen Con humor Un saludo muy especial A mi papá Roberto De Paraje Con Londrinas Gracias por leer el mensaje Bueno ¿Usted tiene alguno más? Sí David De Londres Dice Quiero recomendarle ¿De Londres Catamarca O de Londres Reino Unido? No Reino Unido Dice Quiero recordarle Al maestro Que escuche la canción Once Took Me In Once con número De Che Apalache Un grupo Que toca Ritmos latinoamericanos Con instrumentos Tradicionales Del folclore Norteamericano Ajá Esta particularmente Es una milonga Que habla del barrio Del Once Ajá Dice Tocada con banjo Mandolina Violina y guitarra No Eleven No Once Ni tampoco Once No No Por eso aclaro No es Once Took Me In Bueno Y si tiene la oportunidad Que cuente Que opina Vamos a buscarla Ahora la busco De esta fusión Dice David de Londres Gracias David Tengo aquí Hola vengadores Soy Alejandro Cordero Sí Un abrazo Sí De Córdoba Quería mandarles Un saludo Y pedirles Si pueden hablar Sobre Beethoven Un abrazo Sería una linda charla Sí una linda charla Vamos a preparar Sí Sí Una charla amistosa Sobre Este Este genial Beethoven Que tuvo una vida También Bastante áspera Bueno Sí Sí Buena idea Acá dice Me llamo Lucas Soy un joven borrego Que escucha Mientras trabaja En un viñedo En Australia Miren 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 Mientras trabajaba De noche En Australia Hay un tango Que cobre Bien Mirá que lindo Se llama Anoche a las dos Un tango raro No linda Mientras trabajaba De noche En la imprenta Pa' darte el sustento Na nina Na nina Bueno Y este Qué lindo empezar Mientras trabajaba De noche En Australia En realidad Para que tuvieras El pan Que te di Y la nina Lo traiciona Mi nombre Y el tuyo Arrastrabas así Bueno Miren Y dice Lucas Si Escuché que tienen fechas En España Y dice Australia les quedará muy lejos Pensaron en venir Alguna vez A hacer el programa No sé Si en España No nos estamos Si nos estamos acercando Si Y depende Para que lado vas Si Un poco No creas Porque Australia Está en el hemisferio sur Pero Y depende también Qué rumbo Tomemos Para ir a Australia Yo ganaría Para el otro lado ¿Por qué? Si Porque llega Los vuelos Que salen acá Van El transpolar Van por Antes iba el transpolar Ahora no sé Si Si No lo hace Aerolíneas Pero lo hace Air New Zealand Van a Nueva Zelanda Si Si Ah Mire usted O cuantas Una de esas Si Pero van siempre Por el 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 Si No No Pegan toda La vuelta Eso Podría Demostrar Que la Tierra Es redonda Y si Claro Pero hay Duda Pero para eso Se necesita También un Cerebro Alcance a Procesar Los Y los G Bueno No tengo Más Más Bueno ¿Les parece Que hagamos Una pausa? Por favor Continuamos En La Venganza Será Terrible Recuerden Que los Invitamos A visitarnos En La Venganza Será Terrible .com Nuestro parque De atracciones En internet Vamos a hablar De Casas de tolerancia Cuidado Atención Es un tema áspero Si hay niños Hay que retirarlos De la vecindad Del aparato Si señor Por ejemplo Burdeles Lupanares En la Roma Imperial Muy bien Y acá dice Que en Roma Había un barrio Donde se Concentraba La prostitución Con eso Le estoy Diciendo Para que vayan Tomándole El peso A esto Sabemos Donde está Ubicado La Roma Ahora le voy a decir Exactamente Bien Era el barrio De La Suburra Que estaba En el monte Esquilino Sin embargo Los burdeles Finos Estaban Estaban En el aventino Hemos Estaban Si Y no vi Ningún burdel Y no No quedaron En pie Vimos cosas Por ejemplo Una Una misa Vimos Entramos a una iglesia Y Pequena Si Hemos hecho Pensando Que era lo que buscábamos Pero no Miramos por el ojo De la cerradura Conventos Miramos por el ojo De la cerradura De aquel convento De no se quien Que Por cuya Cerradura podía verse Como si Como si todo hubiera sido Construido Con un plan Celestial Vimos la basílica De San Pedro Si Quedaba bastante lejos Y se veía perfecto Se veía perfectamente Por ahí Ahora Burdeles Lo que se dice Burdeles No No Hay una placita Muy linda Que está abierta No se si hasta las 12 De la noche Y a esa hora Yo no digo Que sea una casa De tolerancia Bueno Pero Había algunas parejas Había Que Le digo No No encuentro palabras Para describir Señor Pero estaba muy iluminada Esa plaza No se si Si Demasiada Si si Los burdeles finos Estaban en el aventino Pero había también Más humildes Horacio Llamaba a estos Burdeles Los pestilentes Y estaban en el trastévere Ah Mire usted Del otro lado del río Ahí donde están los restaurantes Si Bueno en ese tiempo No habría restaurantes No había Claro Claro Que se yo Que quiere que le diga Y se ve que era una zona más baja En algún sentido La noche romana Era mucho más ruidosa Que el día Mire usted En ese momento Bueno La gente visitaba Los bailongos Las cantinas Y los ya mencionados Firulos Centenares de carros De víveres Y mercancías Que llegaban Irrumpían en la ciudad Y se dirigían A sus puntos de destino Yo no estoy seguro De esto que voy a decir Pero me parece que durante el día Había una cierta hora En donde los carros No podían entrar Es más razonable Que los dejaron entrar de noche Claro No lo sé La ley Establecía Que los ciudadanos Tenían derecho A transitar Sin miedo Ni peligro Sin emetua Es perículo Lo cierto Es que los asistentes A las casas De muchachas Debían evitar A los carros Ahí está En Roma Había pocos faroles De aceite Si venís para criticar No Bueno Pero No es para criticar Vienen de turista A comer en la masita Y tocar a la muchacha Y encima Que no le gusta No, no estamos diciendo eso Estamos hablando más De la Roma imperial Es otra época Los lugares de esparcimiento Nocturno Eran tan concurridos Que estaban Amontonados Como perejil En maceta Algunos de estos establecimientos Ponían mesas En la calle Mira usted Que bien Siempre ¿Dónde lo van a poner? En Europa Actualmente No hay bares Claro Todo en la vereda Sí Bueno No había sillas Ni taburetes De parado Y jugaban a los dados Ah Mirá Existían rondas De alguaciles Que velaban Por el orden Aunque los ciudadanos Acomodados Tenían a sus propios Esclavos Provistos de faroles Y garrotes Faroles Para la iluminación Sí Y garrotes Para pegarle Para la defensa En el camino Hacia los burdeles Marta Sí Lugar en el que Era necesario Presentarse decorosamente Hay que decir Bueno Muy bien Los hombres Debían protegerse De una costumbre Nocturna Que consistía En arrojar Desde las ventanas Más altas El contenido De las escupideras Bueno ¿Qué quiere? Estamos en el siglo I Sí Falta mucho Para llegar A la plata Escribió Plauto Hay tantos peligros Como ventanas abiertas Y bien librado vas Si solo recibes El contenido De los cubos Bueno Es que a veces Arrojaban redondamente Los recipientes Si lo de redondamente No crea que tenían No crea que tenían Escupideras Como esas que hoy Se venden En los bazares En los hadas En los hadas ¿Y qué eran? En los hadas ¿No? No Dos sustancias Podía recibir El caminante La llamada Efusum O la Deictum Ajá ¿Esta será Efusum? A mí me parece Que es de Deictum El barrio De la subura Tenía 50 O 60 Prostíbulos De diversa Categoría Plauto Ha descrito La clientela Aquí tenemos Al caballero Al de a pie Al emancipado Se refiere Al que era Esclavo El liberto Bueno Al ladrón O esclavo Fugado Al presidiario Guido Y al joven Impaciente ¿Qué hacía un joven Impaciente En esa morralla? Bueno También aparecían Militares Sin graduación Grupos de muchachones Que solo se acercaban Hasta las puertas Para gritar Cosas Y salir rajando Ah Picardías Claro Como era de noche Y los lupanares Tenían un farol De aceite ¿Cómo? Acaba de quejarse Que no había Farol de aceite Había pocos Había pocos Pero estaban En esos lugares Y para iluminar Los carteles Nombres Doy nombres De los lupanares A ver Las cuatro hermanas Fantástico Muy bueno Yo si tuviera Un firulo Le pondría Las cuatro hermanas Sí El senado De las mujeres A ese no entro ¿Por qué? No voy a entrar ahí No hay quórum Posiblemente Quedar bañado Y sin fiesta Dulces sueños No voy A dormir Ven acá A mi casa No, claro Los sueños no O las leonas Y los esclavos Generalmente Se trataba De lugares Llenos de cuartuchos Y rincones oscuros Me podrían acomodar Mejor ¿No? Donde a la entrada Se bebía Y se tomaba Como en las tabernas Flornaba ¿Qué? Un olor denso Por favor Señor ¿Cómo saben? Aceite rancio ¿Cómo saben? ¿Cómo un arqueólogo Te puede decir A qué había olor? Pero pueden sacar Conclusiones a partir De la ubicación De las lámparas De aceite Por supuesto Y los olores humanos Y de todo Son los mismos Que entonces Sí Sí, señor Bien Generalmente Había esos olores Pero hay un detalle No podemos imaginarnos Aquellos lugares Llenos de humo Porque nadie fumaba Ah, claro Las paredes del lugar Solían estar Completamente cubiertas De frescos Sí Fresco y batata Torpemente ejecutados Dibujos Eróticos Sí Muchos inspirados En la mitología Muchas veces Un flautista Qué lindo Ah, qué bueno Un flautista Dentro de Un flautista Contratado Sí Me imagino Las melodías Sí Por ejemplo No 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 Claro Cantaban esas cosas Es el de las cuatro hermanas Me parece Sí Sí O también Este A bailar esta ranchera Con la lengua afuera Con la lengua afuera Había distintas clases De prostitutas en Roma Vamos a ver Había griegas Orientales Ajá Había prostitutas cultas y refinadas De alta categoría Hasta Humildísimas busconas Bueno, señor Estas últimas ¿Cuáles? Estas Las denominadas Prostibulum Es decir Las que pasan el día Delante de la puerta Eran de ínfima condición En cambio Las delicata Eran las más caras Trabajaban por cuenta propia Y lo hacían por horas Por meses O por años ¿Cómo? Sí, bueno Arreglaban el sueldo Por horas Por meses Usted va con una prostituta Bueno Me voy a quedar tres años Pero es un matrimonio Claro Se llama matrimonio Bueno Estos acuerdos Por largo tiempo Debían formalizarse Por un contrato En el que se comprometían A no recibir hombres En su casa Ni siquiera Amigos o parientes Hacían el arreglo Con el 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 Si era un Matrimonio Prácticamente Bueno También estaban Las estacionarias Que miraban A los caminantes Desde las Ventanas Las ambulantes Que perseguían A ver Sí Se ofrecían A los Paseantes Bueno Algunas Trabajaban En los Cementerios Y merodeaban Los funerales De los Pudientes Dios Finalmente Estaban Las más Pobres Las Nonariae O putae Bueno Qué bien Qué bien La palabra Que merodeaban Por cuarteles O arsenales También Iban A las Escuelas De Gladiadores Y otras Concentraciones De Muchachos Bueno Las cortesanas Más Exclusivas Usaban Nombres Griegos Porque se Suponía Que las Etairas Griegas Tenían Categoría Y entonces Sabían Tocar Instrumentos Mira qué bien Qué bien Escribió Sin embargo Ovidio Que dice Que esta Supuesta Elegancia Era Ficticia Dice Ovidio Hay que ver Su suciedad Su ropa Descuidada Y la pobreza De su rostro Deboran Un mendrugo De pan negro Mojado En la salsa Que sobró La víspera Aunque cuando Están con sus amantes Apenas tocan La comida ¿Quién me está Queriendo decir Es una descripción Tendenciosa Sí Y quejosa También ¿Qué tiene que ver? ¿Qué importa Lo que come? Dentro de los burdeles Estaba el leno El leno Como acabo de decir Que era el cafeolo ¿No? El café rata El caraliza Según Plauto En Roma Estaba muy mal visto Bueno Aquí también Siempre Sí Claro En todos los lugares En todas partes Están mal vistos El cafillo Y eran despreciados Solían ser gente Desalmada Buenas tardes Que reclutaban Pupilas No pupilas No reclutaban pupilas Y párpados Y párpados No Objetos de pupilaje Sí Valiéndose De los procedimientos De decente La mujer Yo me había olvidado Bueno Iban siempre Con la estola blanca Sí El traje nacional Romano Estola blanca Más 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 Soso No No hay otra cosa No podía ser También les estaba prohibido Las prostitutas Llevar velo Claro A cara descubierta A cara descubierta Estas restricciones Cayeron en desuso Con el tiempo Porque las muchachas Comenzaron a vestir Lujosas sedas Tejidos Coloreados Y bueno Pronto Ni los maridos Ni los censores Pudieron evitar Que las mujeres Reivindicaran El traje De las Meretrizes Otra Prohibición En Roma Era la de usar Calzado Hemos contado Que las chicas De los lupanares Comenzaron a usar Unas suelas Como de goma O serían de madera O de cuero Sí Que venían Unas letras En relieve Que iban imprimiendo En el polvo De las calles Un mensaje Dejaban unas huellas Que decían Se quereme Sígueme Sí En la huella Que dejaban Y así los muchachos Seguían Sus pasos Ah bueno Yo me voy a comprar Unos zapatos Así Tendría que ser ahora Con tinta Claro Sí Claro Porque no hay polvo Es porlandia Bueno Cuidado Porque se ponían Colorete En las mejillas Se agrandaban Los ojos A base de alcohol Que tomaban No Calculo que se Pasaban alcohol Por Se agrandan los ojos Yo no sé Deben inflamar Me imagino Bueno Se teñían Ahora Las mujeres decentes Como usted dijo Terminaron Adoptando Los vestuarios Y las usanzas De ¿O no? Sí Claro Sí No, no Por eso Digo Fueron pioneras ¿Usted está por decir algo? No, no Usted me parece Que está Como desde pronto Arrancó Las mujeres decentes Que viene acá Es que No, no Las mujeres decentes Está aprovechando Que no hay nadie Para decir cualquier barbaridad Reconocí Lo que Esa cara de Macro Ya lo está estrenando El primer día No lo he reconocido Sí, señor Por favor Un gigoló Un gigoló Un gigoló Un gigoló Un gigoló Un gigoló Último detalle Pasó Según Plauto También Estaba en contra De la higiene Las más sofisticadas Se lavaban Varias veces al día Las manos y los dientes Bueno Para suprimir La porquería Y el zarro Y gargarizaban Con agua aromatizada Y elixir ¿Qué hay? Yo también Sí, bueno Usted no se pilla A los mismos Todos los días Para eliminar El zarro Pero zarro Bueno Es cierto que El agua Que consumirían allí Sí No debe Debe ser un agua Era un agua Ustedes saben Eran muy adelantados Entonces Acueductos Y el agua Era muy buena Pero había un problema Los caños Eran de plomo Como fueron hasta hace poco Sí Como fueron hasta hace poco Hace muy poco Y entonces Se enfermaban mucho La gente Y se moría El agua era limpísima Pero arrastraba plomo Y te envenenaba Claro Te envenenaba Bueno El plomo Hace mucho que se sabe Que el plomo Hace mucho daño Y hace poco Que se lo ha prohibido Sí ¿Por qué esta diferencia? Bueno Algunas personas Por ejemplo Los fabricantes De nafta con plomo Sí No estaban muy interesados En que se supiera Que esa nafta Envenenaba El aire peor todavía Que lo que hace hoy Y entonces Fue necesario Realmente Una espera Un proceso Unas cuestiones legales Hasta que finalmente Se prohibió Y no hace tanto No hace tanto Bueno O sea que mucha gente murió Porque Primero porque no se sabía Que el plomo era dañino Y después porque se sabía Pero Pero no lo decían No importaba Pero lo ocultaban Bien ¿Con qué podemos ilustrar Esta recopilación De informaciones Que ya teníamos aquí Acerca de De las casas de tolerancia En Roma Vamos a escuchar Una canción Que narra la historia De una muchacha Bueno Que llegó de Italia Ah Bueno bien Ah que llegó a la Argentina Posiblemente Proveniente De estas vidas Que acabamos de describir Posiblemente No lo sabemos No lo sabemos No lo sabemos No hagamos juicios No no está bien Se llama Carla Sí La La qué La italiana Ah bueno Porque yo la conocía Con otra No No la italiana Carla la italiana Seguramente Sí señor Carla la italiana Por su autor Palito Ortega Ah mire usted Un emblema de este programa Carla la italiana Por momento Para dar comienzo Al siguiente segmento La industria De las pelotas Bueno Le puedo decir Que yo creo Que es una industria Millonaria Millonaria Posiblemente Sí 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 Porque En qué En qué casa No hay Una pelota Claro Al menos Sí A veces están A veces dos Sí Bueno Y a veces están Como olvidadas Las pelotas Sí Uno sabe Que las tiene Sí Pero Bueno Pero Ese es un cuadro Melancólico Y bueno Pero no las usa Las tiene en algún lugar Las pelotas de goma Pinchadas Sí Y agrietadas Por el sol En un patio Uy sí Sí señor En un incóndio Un patio Da una imagen De melancolía ¿Dónde está el niño Que jugaba Con estas pelotas? Claro Sí Es verdad ¿Por qué no juegan? La pelota rota ¿Por qué ahora no juegan A la pelota? Juegan con la computadora Ya no Eso Y O quizá es la hora De la siesta Y al niño Lo obligan A dormir la siesta La siesta en verano Bueno Pero Es cierto que la industria De las pelotas Es millonaria ¿Y sabe por qué? Porque hay Muchas clases De pelotas Sí Claro que sí Muchas clases De pelotas Pero además Para todos los deportes Y para todos los juegos Porque hay pelotas De softball Por ejemplo Sí No me digas ¿Vaya a comprar ahora Una pelota de softball A ver si la consigue ¿Dónde va? ¿Dónde va? Bueno No Además valen millones Sí, sí Bueno No sé si millones Bueno Pero no sé dónde las venden Pelotas de golf Sí Esa es más fácil de conseguir Es muy fácil En la vecindad De las canchas de golf Sí Incluso Se venden pelotas Ilegales Hay pelotas Pelotas que son rescatadas Robadas Sí Rescatadas de los jugadores Por los cadios Por los laguneros Que se yo Y por ahí te las venden Son usadas A menor precio Usted sabe que esas pelotas Contienen una tecnología Espectacular Sí Pelotas de golf Es una obra maestra De la tecnología Humana Las hacen En Alemania Una sola fábrica Que la puede hacer ¿Ah, sí? En el mundo Bueno, creo que en Argentina No se fabrican Por ejemplo No se fabrican Punto uno En este momento No se está jugando golf En Argentina No No, bueno No estamos importando Pelotas De Alemania Sí, pero acá hacemos Los agujeros Para las canchas de golf Y sí Pero eso es lo más fácil Los mejores hoyos Sí Son los hoyos argentinos Los hoyos argentinos Llaman Llaman Argentinos Que son especialistas En hacer hoyos Pero es una pavada Hacer un hoyo No No es una pavada Es porque va Y lo hace Así nomás Y le sale una cacerola De este tamaño Claro Que cualquiera En boca En cambio En la cancha seria Por ejemplo En Estados Unidos Sí En el torneo De Augusta De Augusta Sí Necesita una precisión Milimétrica Sí En el agujero Entonces ahí van Los argentinos Con ese poder De improvisación Que tenemos Sí Van ahí Y ¿Y qué? Y te hacen el hoyo Pero en el momento No sé Porque eso es Seguir a puro ojo Nomás Pero hay un reglamento Yo agarro un palo de escoba Lo aprieto el terreno La tierra Y cuando lo saco Ya quedó el hoyo No Pero es más grande Que un palo de escoba Bueno Tiene unas medidas Que están estandarizadas Y que son reglamentarias Pero ese es el hoyo Ese es el hoyo Estamos muy adelantado En cuanto a pelotas No No soy de fábrica ¿Cuál es la reina O sea La más cara De las pelotas De De todos De todos De cualquier deporte O sea ¿Cuál es el deporte Cuya pelota Es más cara? Yo creo que el básquet Puede ser El básquet Lleva una pelota Muy sofisticada De una especie de goma Mucho más pesada Que la pelota de fobal Más resistente Duradera Es más duradera Soy su duradera Ahora muy bien Nosotros hemos hecho Una campaña Esclarecedora Sí Que ha hecho temblar Al mundo Pero Basta de pelotas De cuero Somos defensores De los animales Nosotros Bueno está bien Exactamente Y la verdad Que tiene razón Pero ya no se usa más El cuero No Por eso Usted le pega Una pelota de fobal Y va donde va Pero tiene toda la tecnología Porque usted vio Que las pelotas Del mundial De Qatar Ya le cantan Lo que es offside Los laterales Le canta todo La pelota No tiene una cámara Adentro Para transmitirme No sé si cámara Pero tiene un chip Tiene un chip Que le dice Ahora cuánto pesa Ese chip Nada Tiene que pesar nada Claro Si pesa algo Tiene que no tener masa No bueno Pero tiene algo De masa Usted patea una pelota Con un chip Adentro Que pesa 10 gramos Sí La pelota empieza A viborear en el aire Que no la encontrás más Ahora Ahora qué pasa Si yo instalo el chip Justo en el centro Mismo de la pelota ¿Y cómo lo agarrás? Y lo pones flotando En el medio de la pelota Bueno Pero para eso Hay científicos Sí Que están Están ahí Con dos asuntos Sí La lucha contra el cáncer Sí Y la manera de poner un chip En el centro mismo De la pelota No señor Con el asunto Dos asuntos Poner el chip En una pelota Y en la otra En tal caso Claro Entonces Llega al mundial La pelota Y usted patea Se sabe la velocidad De la pelota Cuántas veces rebotó Datos Información Toda información ¿Qué es lo que importa ahora? Bueno Todo Todo Puede conectar el chip Con el bar Sí señor Con el bar de la esquina No Con el bar Con la pantalla Y saber si la pelota Entró Claro Si entró Si no entró Puede incluso tardar años En discusiones Sí Filosóficas A mí me gusta mucho También La pelota De madera La bocha Claro ¿Se considera una pelota Las bochas? Es esférica Pero me parece que no Que no Me parece que La bocha es maciza Se dicen más bien bolas Bola Claro A las que no están infladas Se le llaman bolas Claro Por ejemplo Las bolas de billar Exacto ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Me encantan las bolas de billar Pero la bola de billar ¿Es maciza o tiene adentro una cavidad? Es maciza Es maciza Es toda maciza Claro Antes eran de marfil Sí señor Tampoco se fabricaba en la Argentina No sé si No porque Por la ausencia De animales De elefantes Sí Elefantes básicamente Ya no se hacen más Ahora Algo tenían Porque cuando caían al piso Rebotaban Eran durísimas Sí Siguen rebotando Pero rebotaban Tenían Algo elástico De alguna manera Ahora cambiaron Hay una pasta ahora Costó mucho Hacer bolas que fueran satisfactorias Eran muy pesadas Generalmente mucho más livianas Que el marfil No agarraba los efectos Y la matanza de elefantes ¿Y sí? ¿Qué le parece? Terrible Es una picardía El billar El billar fue culpable De la casi extinción No bueno No sé si fue el billar Y bueno Pero si de cada elefante Que sacrifican Es que el marfil era muy Era muy Salen dos bolas de billar ¿Cuánto tiene? Para hacer un juego de pool Tiene que matar 20 elefantes No, no Creo que dos Por mil elefantes Salen por lo menos De cada Sí, varias De cada Colmillo Colmillo Son en 5 o 6 bolas Ah, bueno Igual Es poquísimo Igual es poquísimo O sea, nos salen 46 bolas Claro Buenas tardes Buenas tardes ¿Bolas de billar? Sí, este es el emporio de las bolas Ah, ¿cómo le va? Bien ¿Usted es el dueño? Sí ¿Cuál es su nombre? Eh, mire Si usted me vino a tomar el pelo Yo le quiero decir Que estoy trabajando Por favor Porque entran todos los muchachones Como ustedes Ven el emporio de las bolas Y dicen Vamos a hacer preguntas Y cosas ¿Se creen que no los veo venir? No, no ¿Ustedes son amigotes? Es que estamos armando justamente Un evento deportivo Necesitamos pelotas Van a hacer un torneo de pool Sí Y vamos a invitar a Efraín Reyes Y a los mejores jugadores de pool Navarrita Sí No, no vamos a poder lamentarnos Bueno, pero Navarrita Uno de los grandes Algún Navarra Sí, señor Eran campeones Habrá seguramente Nuevas generaciones de Navarra Bueno, si usted Yo le puedo ofrecer Todo el juego completo de bolas Sí Necesitamos todas A ver, muéstremelas A ver A ver, muéstremelas A ver Estas No, espere Ah Estas son ¿De qué se ríe usted? Ah, porque No, no No, porque veo Si me van a tomar el pelo No, no, no No rimos de algo Que estamos hablando ahora Ah, bueno, bueno No, que necesitan Tranquilo, señor Villar No Yo las voy a poner acá Sobre la mesa Sí Sí, cómo no Mire que las Para que las pueden Las pueden tocar Sí Mire, mire lo que es Están carentitas Sí, porque están justo abajo Acá tengo la calefacción Justo Claro Lo que pasa es que necesitamos Ahora, fíjese la suavidad Sí Del material Uy, disculpe El diseño No, por favor El diseño que tiene Y tienen números Yo es lo que veo Bueno, por supuesto Porque son Claro, son horas de pul Bueno, ah, ah Con razón Esta dice 8 Esa es la negra Esa es la negra La de la 8 es la negra Es la negra No, fíjese Sí La negra Ojo, la negra es más cara Me imagino Claro, porque es maciza Del mismo material Es otra Porque la especial Es la que define el juego Es todo Y creo que la blanca Es más chiquita No, es el mismo tamaño Muy bien Usted va a seguir tirando información No, no, no Falsa en un medio de comunicación Es que yo soy aprendiz Bueno, sí Pero no puede salir al aire Al campeón Vine a acompañar al campeón La gente tiene una expectativa distinta Es que estoy aprendiendo Me pareció que era más chiquita No, no es más chiquita ¿Cuál sería la pelota más barata? Bueno, están las de las imitación De las oficiales Ah, pero yo le hablo del pool Usted dice la pelota No, ahora pelota de fútbol Cambiamos de tema Cambiamos de pelota Tenga cuidado Porque yo nací en Belville Córdoba Sí, señor Yo he estado ahí Y he comprado algunas pelotas En Belville Y algunas pelotas En la calle Brasil De la ciudad de Córdoba Sí En un lugar donde fabricaban Unas pelotas De papi fútbol Que me gustaban a mí Y yo iba a Córdoba Nada más Que a comprar pelotas Mire Así Con esa persona están hablando Sí La verdad De prosterno frente a usted Me merece Un exquisito Un exquisito De las pelotas Bueno, también iba a algunas otras cosas Ah, bueno Aprovechaba Qué bien alardear entonces acá con las pelotas Mire De más o menos parecida Sí Importancia Todo esférico Bueno Usted me decía La pelota más barata ¿Cuál será? Sí, le digo porque Tengo que hacer un regalo Sí A un niño La pelota inflable La pelota No Una pelota de ping pong Por ejemplo Porque Son caras algunas Me pidió para su cumpleaños Una pelota Sí Pero la de ping pong Es chiquitita Si yo le regalo una pelota de ping pong Es muy barata Sí Sí, bueno Y bueno, pero Me sale menos Pero no le va a servir Estoy cumplido Hijo mío Hijo mío Tal como lo has venido pidiendo Sí Desde hace ya años Sí Aquí está tu sueño Y saco del bolsillo nomás Sí Le saco la pelota de ping pong Y se la tiro sobre la mesa No Pero es un desastre Le pidió una pelota Quiere decir una pelota de fútbol El que pide una pelota No dijiste, hijo mío Bueno, bueno, no Ahora No dijiste, hijo de mi corazón No, no digas Entrañas de mi vida No dijiste de fútbol Pero dije una pelota, papá Una pelota de fútbol Cuesta mucho dinero Pero ¿sabes qué le puede comprar? Una que tiene un valor intermedio Que es la número 3 Ah Pero no Es la pelota de fútbol Pero es para los más chiquitos Pero número 3 Es para los más chiquitos, sí Es igual Es una réplica exacta Sí, pero es pequeña Es chiquitita, sí Pero si el pibe es grande Ya no puede jugar con esa No le conviene aprender Con la número 3 ¿Por qué? Y pues primero Por la pateas Y se va a la de la cual del lado Sí, sí Y te acostumbras con esa Y después te dan la número 5 Y no sabés qué hacer Claro, claro Bueno, y bueno Bueno, hijo, toma No, no, por eso no Me la envolvieron Ahora veo que están las pelotas Que usted va a cargar nafta Y te la regalan Son más o menos así No, no No, no, no se la regalan No se la regalan Casi que tiene que pagar A los que cobran la nata Podían regalar No, tiene que pagar Casi lo mismo Que vale en un negocio No, claro Pero no Después de haber cargado Usted 60.000 litros De combustible ¿Y pero cómo hago 60.000 litros con el auto? Con 60.000 litros de combustible Más 25.000 pesos Usted se lleva la pelota Esta hermosa pelota Esta hermosa pelota Bastante ovalada Pero Bueno, las pelotas de rugby Oh, son intratables ¿Cómo logran hacerlas? Esa debe ser cara también Buenas tardes Sí Sí, soy el dueño acá De las pelotas De la fábrica de pelotas de rugby Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien ¿Cómo logra que sean ovaladas Y no esféricas? Bueno Contratamos artesanos malos Le pedimos que nos las hagan redondas Y les sale ovalada No, no Pero no es así En este gremio Los que más ganan son los malos No es así, señor Como suele ocurrir Porque es perfectamente ovalada No es que Sí, están hechos los gajos ya Especialmente ovalados Sí ¿De qué hablan? De las pelotas de rugby De las pelotas ovaladas Creo que son Como muchos fabricantes Son los mismos Que la de básquet Porque las marcas Son las mismas Ajá Hay uno que no Que tiene el nombre De un prócer O de una radio Si quiere Sí, sí Bueno Las radios tienen en la Argentina Nombres de prócer Sí Algunas sí Por ejemplo De algunos próceres, ¿no? Sí También Bueno ¿La vas a llevar o no la vas a llevar La pelota de la ovalada? Mire, aquí la tengo Bueno, pero ¿sabe qué? Me parece que es más grande Que las de Sí Que la reglamentaria de rugby Bueno, sí Es para Rugby senior Sí, pero no Un gigante tiene que ir Con esa Sí, son pelotas grandes Sí No, pero eso no se puede Mire, mire lo que es esta Pero eso no se puede agarrar Es un huevo de pascua Parece un salvavidas Esa pelota Eso como Usted se la tiene que poner Como un termo La tiene que llevar Sí Con el brazo Metida acá Esta es la fábrica De pelotas Fernández Ah, estas son Pelotas chicas Pelotas grandes Sí ¿Qué pelotas las de Fernández? Muy bien Qué bien el eslogan Me gusta Es un eslogan Muy sofisticado Sí Es un viejo chiste De la radio Bueno Tengo que cerrar, ¿eh? Bueno No sé La verdad que es un mundo El de las pelotas Le vamos a Yo se lo voy a modificar Sí Le voy a regalar Un inflador Por solo 25 mil pesos más Pero no Pero entonces El inflador Si yo me compré un inflador Por 15 mil pesos Sí, pero ojo Que tiene que tener el pico Para inflar la pelota Hay infladores e infladores Pero ¿qué vale? ¿10 mil pesos el pico? Hay infladores que usted Se la tiene que pasar Sí Chinchando Y va a ser una palabra horrible Media hora Para inflar una pelota ¿Sabe lo que Para inflar la pelota? En el procedimiento Sí El tema es sacar después El pico Claro, sacarlo rápido Claro Así no se le va todo el aire Se le va saliendo Disculpeme ¿Y es verdad que hay que chuparlo El pico para que Hay que mojarlo Y se moje el pico Decían antes Claro En la pelota misma Había una flecha Y decían Moje el pico Claro Porque ingrese ¿Para qué? Quiere decir Lubrica el pico Exacto ¿Y con qué lo lubrica? Con saliva Espero que sí Ahora La pelota Después Con A los pocos partidos En un potrero El cartel ese Se le Se borra Se va borrando Y uno ya no encuentra Por dónde era que se metía Bueno Se borra el cartel Moje el pico Había una flecha Que señalaba Sí Se borraba también Se gasta Incluso el agujerito Que más o menos Se veía No Quedaba disimulado Entre los rayones Y las heridas De la pelota Y vos tenías que andar ¿Qué? Buscando el agujero Sí Con el inflador en la mano Ya le habías puesto escupida Sí Y este Y no encontrabas el agujero Era como una ruleta rusa Dice bueno A veces pasaban cosas Claro Trágicas Yo he asistido a esta escena Era un tipo Dice vamos a inflarla Vamos a inflarla Y encontrás algo Que parecía No El agujero Como una marquita Parecía el agujero Pero no era A lo mejor era Un Una costura Que se había deformado un poco O sea A vos te parecía Que es Y clavabas la cámara Chao Pinchaste la pelota Nos quedamos sin pelota Muchachos Esto ha pasado muchas veces Sí Ahora La ciencia Y la tecnología ¿Qué? Ha venido a socorrer A los niños del mundo Sí Está perfectamente señalizado Está todo No se borran nunca No se borran nada Ni ya qué Sí Está totalmente claro Apunta bien Qué sé yo Che Escúcheme Mire la hora que Vámonos Vámonos Por favor Porque creo que Vámonos que se me Hoy viene el trío Viene el trío Un solo tema Va a cantar Porque no hay tiempo Claro Bueno Ya veremos Pausa Y para finalizar Dos palabras bastan Gracias Oficinanerd.com Pasión por el podcast Eh T T T T T T T Gracias por ver el video.